Ya me iba a ser otra novia, ya me iba a ser otra novia La luna se avelata, se me pone mi tiempo Muchita calabaza, muchita calabaza, mi amigo sin caloña Si quieres que te quiera más que te quiero La luna se avela, ponte el sol de la niña, ponte el sombrero Si quieres que te quiera más que te quiero Que no la dejo dormir, hasta de lleno a tu madre Que no la dejo dormir, por eso me cae bien La que no me dé a mí, la que no me dé a mí La que no me dé a mí de a mí, la que no me dé a mí Que no quelle que tenga la cara blanca Suelta el morezinho de Salamanca Salamanca niña de Salamanca No quiere que tenga la cara blanca Música Soy tu guajillo de Salamanca, de Salamanca, niña de Salamanca, como que se venga la cara blanca. Soy tu guajillo de Salamanca, como que se venga la cara blanca. Soy tu guajillo de Salamanca, como que se venga la cara blanca. Soy tu guajillo de Salamanca, como que se venga la cara blanca. Soy tu guajillo de Salamanca, como que se venga la cara blanca. Soy tu guajillo de Salamanca, como que se venga la cara blanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!